Sonido Venturero Yo me fui al campo a buscar iguanas Para medir si no, para visitarlas Pero al encontrarla no pude matarlas Se me figuraba como si bailaras Una bollita se me acercaba Sacando la lengua y me quemó la panza Y de emocionado me puse a invitarla Y bailé junto con todas las iguanas Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Porque ya no convencieron que no les hiciera nada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Porque ya no convencieron que no les hiciera nada Yo bailo como las iguanas Sacando la lengua y me quemó la panza Bailo como las iguanas Sacando la lengua y me quemó la panza Y yo me fui al campo a buscar iguanas Para medicina, para visitarlas Pero al encontrarla no pude matarlas Se me figuraba como si bailaras Una bollita se me acercaba Sacándole la lengua y me quemó la panza Y de emocionado me puse a invitarla Y bailé junto con todas las iguanas Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Porque ya no convencieron que no les hiciera nada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Porque ya no convencieron que no les hiciera nada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada Y ya no hubo medicina ni un iguana de secada